Buenas a todos, mi nombre es Roy Muñoz, Ministerio de Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. Hoy estamos a septiembre 5 del 2014, estamos acá en Seattle, Washington, a practicar liberación a mi hermano en Cristo. Cuéntame hermano, ¿por qué te quiere liberación? ¿Qué pasa en tu vida? Así cortico, por favor. Señor, porque siento cosas en mi vida, en mi persona, que hay algo dentro de mí que no me permite, que no me permite vivir, no me permite, no tengo paz, no duermo desde hace 14 años, solo duermo 4 horas y siempre en mi vida ha sido de obstáculos. Las cosas se me dificulta lograrlas y cuando las logro se derrumban. Cuando intento un proyecto lo hago, pero no dura mucho y se vuelve a caer otra vez al piso. He sido traicionado por las personas, ofendido. Y eso me decepciona, me da tristeza, además de que crecí mi infancia donde había poco amor, poco cariño de mis padres. Fui maltratado por mis hermanos los mayores, físicamente y verbalmente. Si en el transcurso de mi vida, mi vida siempre estuvo envuelto en extrema violencia y almacené amargura, rencor, venganza en mi corazón. Y eso no me ha dejado crecer, no me ha dejado ser libre. Por eso estoy aquí, porque quiero ser libre. Soy cristiano, tengo 5 años que conocí de la palabra. Mi vida ha mejorado un poco, pero no como yo la he deseado, como yo quisiera que fuera. Ese es el motivo por qué anhelo y deseo ser libre. Además de que fui una persona que le hicieron hechicería en varias ocasiones. Ok. ¿Y sufres alguna enfermedad? ¿Tomas medicina? Un tiempo fui farmacodependiente. ¿Y ahora cómo estás? Ahora no lo hago. Ahora dependo mucho de los suplementos alimenticios. Cuando no consumo los suplementos, me siento cansado. Y sí fui adicto a los medicamentos. Fui farmacodependiente por muchos años. Además de que mi madre lo ha sido también. Ok, perfecto. Ok. Bien. ¿Tú crees que Cristo te puede liberar a ti? Yo lo creo. Yo creo que solo Dios puede cambiar mi vida. Amén. Amén. Ok. Vamos a comenzar ahora esto en la liberación. Así que ustedes pueden ver la segunda parte de este video después. Bendiciones.